No le fueron a gritar nada. Y vuélvela, cariños. A través del congelados. ¿Quieren disfrutar? Sí. ¿Tienen pochoclo? Sí. No. Agárrense fuerte y vamos a la casa porque la casa se congela. Y vuelve ella de la mano de él. Vamos. A mí me gustan mucho Marcos, Nacho. ¿A ti? ¿A ti no? No, a él. No, a él. A mí no le gusta a él. Ni a él más de cabida alfa. No, digo... Ni a él más de cabida alfa. Si el chino lo quiere conocer, capaz puede que entre, pero que lo conozcan los chicos. A Nico también. A mí me encantaría conocer a Marcos o a Nacho. Yo quiero conocer a Tora. Yo quiero conocer a Nacho o a la Tora. Siento que nos cariamos de risa. Porque Julio... Con Marcos nos restallaríamos. Haríamos chistes. Marcos Macanudo. Tiene mucha pinta de bueno. El domingo le comentó. Caminaríamos de mano. Me dijo la semana que viene a Buenos Aires. Es el domingo. ¿De qué hablaron? Con Marcos, con Nachito. ¿De qué hablaron? Y me llamó, me llamó. Me llamó era a mí. Claro. Para contarme si que estaba allá en Salta y que la semana que venía a Buenos Aires que nos íbamos a ver para ir a comer. Ah, piola. Es la mejor. ¿A dónde salen generalmente a comer? Qué sé yo. Hemos ido a comer a bagatel, a pepino. A pepino vienen todos. Pepino siempre. Están todas. Congelados. Nadie se mueve. Serán sancionados. Lo saben. Un saludo. Está bien. Un saludo. Reitero, nadie se mueve Si no, serán sancionados No, serán sancionados Ya vengo, no se rían Ay Dios, que belleza Los felicito Los felicito Que lindos que son boludo Ay mirá que botas Big manzana Big manzana Fenómeno Tanto tiempo No llorés, amor de Ari Tranquila ¿Estás contento Alfa? De vuelta Qué belleza chicos Ay mi amor Esto es chicos Hombre en la casa Se puede hacer amigos acá Chino Dios mío, qué oportunidad No se puede creer No se puede creer Amor es real No te muevas No te muevas que te van a retar Vamos Qué pelico Ay los conozco más de lo que ustedes creen Ay Dios Diez Me tengo que ir Nueve Ocho Siete Qué ojo que tenés Seis Me tengo que ir Cinco Les van un beso grande Cuatro Los amas Tres Dos Uno Shao Tres Tres El El Esc establish Tres Sonos Sonos No Sonos Los Tres